¿Qué va? Mi talento es más que un respiro, es más que un respiro, es más que un sentimiento, es más que un canto. Cada palabra que escribo es mi vida, cada palabra que escribo es mi salida. Pero algunas personas están en contra del racismo, pero algunas personas están en contra del socialismo, pero algunas personas están en contra del vandalismo, pero algunas personas están en contra del capitalismo, pero no se dan cuenta de su inteligencia, pero no se dan cuenta de su conciencia. Pero jamás digas no puedo, es como no dejar de bailar tu dedo. Cuando era un niño me dio balicera, pero mi madre siempre me dijo, Tienes que ir a la escuela, pero algún día tendrás que salir adelante. La verdad, no quiero que sea un delivente, pero esto lo hago por ti, porque tu hijo siempre cree en ti. Te pido perdón por mis tonterías, te pido perdón por mis tonterías. Vivimos en un mundo de delincuencia, no le damos tanta importancia. Yo siempre rapeo, yo nunca copeo. Es más que un suspiro, es más que un respiro, es más que un sentimiento, es más que un canto. Cada palabra que escribo es mi vida, cada palabra que escribo es mi salida, pero algunas personas están en contra del racismo, pero algunas personas están en contra del socialismo, pero algunas personas están en contra del vandalismo, pero algunas personas están en contra del capitalismo, pero no se dan cuenta de su inteligencia, pero no se dan cuenta de su conciencia, pero jamás digas, no puedo, es como, no dejar la huella de tu dedo, cuando era niño, me dio la licea, pero mi madre, pero mi madre, pero mi madre, siempre me dijo, te tienes que ir a la escuela, porque algún día, tendrás que salir adelante, la verdad, no quiero que seas un edifente, pero esto lo hago por ti, porque tu hijo, siempre cree en ti, te pido perdón, por mis crucerías, te pido perdón, por mis tonterías, vivimos en un mundo de diligencia, no le damos importancia, no le damos tanta importancia, yo siempre rapeo, yo nunca copeo. ¿Qué va? Estoy diferente, pero cuando escribo, me siento libre, es como abrir un nuevo sobre, cuando no encuentras el amor, es como, si tuvieras un tumor, lo único que, lo único que siento, es tu calor, lo único que siento, es tu valor, tú y yo, somos como de color, tú y yo, es como cambiar de color, es como sacar la cerilla, es como saltar la silla, mi barrio, mi barrio, me cuida, en cada esquina, pero mi rap, pero mi rap, pero mi rap, se contamina, pero estoy enamorado, de mi vecina, pero quiero un chingo a mi sobrina, mi marido, es buena, es más bella, es más bella, es más bella, que mi amiga, no creo que nadie, no creo que nadie la siga, aunque mi amiga sea muy cola, la marca no es cambiada de moda, pero yo, pero yo represento a Morelia, pero yo represento a mi familia. Tema, solo tienes que hacer tú, solo sigas listito, pero a veces me arrepiento de todo lo que hice, de todo lo que quise, pero primero tienes que estudiar, después te empiezas a odiar, después empiezas a tomar, después empiezas a fumar, porque eres tan pendejo, mejor déjame dar tu consejo, solo tienes que tener paciencia, después asumes tu consecuencia, pero solo piensas en matar, pero después empiezas a gritar, no te das cuenta del orgullo, es como cortarte el cabello, es como cortarte el cabello, jamás quiero que te hagas daño, mejor te digo, date un baño, pero la gente está en contra del racismo, solo tienes que ser tú mismo, solo sigues distinto, pero a veces me arrepiento de todo lo que hice, de todo lo que quise, pero primero tienes que estudiar, después te empiezas a odiar, después empiezas a tomar, después empiezas a fumar, porque eres tan pendejo, mejor déjame darte un consejo, solo tienes que tener paciencia, después asumes tu consecuencia, pero solo piensas en matar, pero después empiezas a gritar, no te das cuenta de tu orgullo, es como cortarte el cabello, jamás quiero que te hagas daño, mejor te digo, date un baño, pero la gente está en contra del racismo, solo tienes que ser tú mismo. Tema, mis conceptos, a veces tengo que pasar por todo lo que he perdido, a veces tengo que pensar en todo lo que he sufrido, pero jamás me voy a dar por vencido, pero jamás me voy a dar por vendido, a veces pienso que la gente me ignora, no se dan cuenta que canto por mi señora, se burlan porque no me peino, la gente se burla en como camino, nosotros nos pagamos sus insultos, los políticos te echan la culpa de sus gastos, pero jamás me doy la espalda a Dios, yo solo quiero sacar todos mis odios, para que vean que no soy el único, lo único que siento es pánico, no todo lo que hago está bien, pero la mayoría de la gente se ríen, pero yo estudiaba en el de Betis, pero me gusta, pero me gusta hacer grafitis, cuando no estás en buenas condiciones, es como quitarte los calcetines, pero jamás veas para atrás, pero siempre, pero siempre, pero si te rindes jamás llegarás. Cuántas veces te gritaste, cuántas veces te lastimaste, cuántas veces te pasaste, cuántas veces te cocinaste, pero lo más importante, tú debes de estar consciente de lo que vas a hacer mañana, pero siempre estás conmigo hermana, pero jamás me rendiré, pero siempre, pero siempre te miré. Pero siempre te apoyaré, pero siempre te amaré, porque tú siempre serás mi muñequita, tú siempre serás la más bonita, porque tú eres la más enfadosa, porque tú eres la más cariñosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!